qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo un unboxing de estas dos nuevas cajitas que nos llegaron que son de la nueva expansión de cyberstorm access quise hacerlo streaming en vivo para que pudieran verlo conmigo lamentablemente youtube andaba como que de malas o no sé qué onda pero no pudimos hacer el streaming igual el vídeo es de hoy espero lo disfruten vamos a tratar de sacar alguna starlight que es la idea y pues antes que nada comenzamos igual quiero presumirles aquí que conseguimos las nuevas cartas de dioses egipcios que son los 25 aniversario la rareza de 25 aniversario que ese estilo starlight y pues estos son los que vamos a buscar ahorita en las cajas vean qué belleza de slifer huelisco y ra no me había dado cuenta lo conseguí en español no está en inglés pero ven qué hermoso está entonces sin más amiguitos pues vamos a empezar a abrir lo que es es un boxing del cyberstorm access empezaremos con esta cajita no voy a leer las cartas yo creo que no vamos vamos a ir a lo rápido para que el vídeo no se alargue y simplemente vamos a sacar las supers las ultras y obviamente las secretas bueno ahorita despachamos el segundo le quitamos el calzón a esta vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué nos sale en estas cajitas a ver si esta vez tenemos suerte amiguitos entonces vamos a empezar con los sobrecillos el tío krillin ya hizo su unboxing le salieron buenas buenas cosillas y pues nosotros ya vieron en el sneak peek anterior realmente nos salieron cosas chidas bueno ni tan chidas pero pues pues nos salió una secreta a ver qué suerte tenemos esta vez vamos a ver fusión esto o sea que nos sale está la primera la primer super gran sol chafor colia vamos a ver vamos a ver vamos a ir separandolas a ver qué tal la primer ultra que es una gold prime el que sigue tenemos una super y una rara otro super super heavy samurai este que es uno de los arquetipos que también se viene fuerte en esta expansión a ver si podemos conseguirlo para poderse los traer al canal esperemos que sí el siguiente sobre una manadium sakitama y botis otro super recuerda que por lo que tratamos de conseguir con esta nueva expansión pues es armar el el deck manadium que todavía no está tan fuerte porque se supone que en la siguiente van a salir unas otras cartitas que lo van a complementar pero por lo pronto este vamos a medir la fuerza a ver qué tal está actualmente una constelar nos salió los telar nike que también es otro arquetipo que viene aquí en esta en esta expansión son cuatro el golpray el manadium el telar nike y el super heavy samurai son los cuatro arquetipos que vienen esta nuestra primera secreta una golpray fue la primera que sacamos no lo que buscamos pero bueno yo actualmente estaba puse en venta mi deck de punk pero yo creo que si no se alcanza a vender igual lo podemos calar con los golpray que al parecer hacen buena sinergia manadium otros orzol y otro un telar nike vamos por la mitad de la caja la mitad de la caja los akitama y morganite esta carta puede ser muy importante porque como saben es una carta que puede acelerar decks que no utilicen handtraps sin efectos de mano está muy cerdo su efecto y muchos van a empezar a pues a probarlo con decks viejos que puede ser un plus para esos para ese tipo de decks aunque no sé no sé qué vaya a pasar con esa carta realmente number civil esto no lo ubico otra que nos sale otra ultra perdón esta es ultra las ultras ultras y super recuerden que por caja salen dos secretas dos o tres no me acuerdo creo que son dos tres no me acuerdo una micanko una cnet rollback también viene aquí un poco de soporte para los cybers para los que les guste madmech este los links eso también es bueno para para ellos vamos a ver qué más otro un purelli y un péndulo la nemleria que es nuevo este este los nemleria son nuevos en esta expansión yo creo que tal vez no se vienen ni siquiera fuertes pero puede ser que en un futuro los veamos y un parment sacre chip o una oveja planta no lo ubicaba pero super vamos con la otra mitad falta una si crees queremos algo en campo de los manadium bueno la verdad es que ya preferiría cualquier sincro que son los carros de la expansión o la fusión pues ya tenemos las magias de los manadium y aquí está la segunda si creed un firewall está bonito este dragón es el dragón de la expansión secreto no sé en qué presión de creo que no está tan caro pero está muy bonita están los dos secretas ya ya pues todos estos son ultras y supers esperamos que en las otras nos salgan mínimo los los reinhard que son los que necesitamos para el deck de manadium que la vea difícil la verdad la vea difícil que nos pueda salir el manadium que veo que están muy contados bueno algunos vean en esta parece un gatito en realidad es muy bonito no sabemos que cual sea este gato a ver como nos van las en estas cajitas ahí va más o menos ahí va uff ya vi un un sincro a la trampa de dinomorfia esta trampa es muy importante para el deck de dinomorfia ya que les va a servir para pues vean es una trampa counter y es una carta muy buena ya que reduce el los puntos de vida a la mitad de todo el daño que reciben en cuanto la activen buenísima vi un sincro bueno vi dos sincros no entonces vienen creo que tres secretas creo que conté mal ese quien será puede ser el de los manadium uff super heavy samurai la ultra no creo que si son nada más dos secrets entonces ya ya nada más esperamos las puras las puras ultras aquí vamos a darle el bestial al uber que eso es otra carta que viene ahorita como soporte esos esos bestial y esos albas que están recibiendo muchísimo soporte la verdad es que qué triste qué triste para los que somos nos encanta a sorzor a sorzor nos lo abandonaron muy feamente no entiendo por qué se me hace un lore muy buenísimo se viene otro sincro bueno nos salió una de las cartas caras ahorita de la de la expansión no es tan cara pero es de las más necesitadas y yo creo que va a subir su valor es para los super heavy samurai vean están saliendo buenas cartas las cartas para mar gold pride y super heavy samurai y maradion bien gracias amiguitos así están las cosas vamos a ver qué mano sale otro de los super heavy samurai ah creo que este es el caro ya me confundí es que son se parecen pero vean ya estamos teniendo aquí todo el el juego de todo el deck de los super heavy samurai alguien alguien de aquí del canal que haya utilizado ese deck la verdad yo no lo he visto solo he escuchado que hace demasiado daño aquí está la trampa del humanario no sé si la necesitamos otra vez la ovejita una ovejita más nos quedan nada más cuatro sobres vamos por la starlight que es la que nos interesa cualquier starlight que nos salga ya es ganancia nos salió una magadularia no lo ubico de que este este tipo sea vamos a meterle nitro a esto a esto al menos ya conseguimos las magias otra ultra creo que ultra nada más son cuatro ya las tenemos ya no esperamos nada de estos dos sobres podemos tirarlos si queremos vamos a que salga una starlight amiguitos pero lo veo difícil un synec rollback creo que es otra super que van a empezar a utilizar aquí los los cybers y pues al parecer bueno al menos ya tenemos una una super de los manadium esta es buena esta si la vamos a necesitar bueno esta es la primera cajita ahora vamos a desvestir la segunda rompamos los calzones como dice el tío krillin vamos a romperle la victoria secret y vamos a ver ahora que nos sale en esta segunda cajita la verdad no se que opinen de esta expansión a muchos creo que muchos lo están ignorando no les llama la atención a muchos realmente no les llamó la atención veo que todavía hay todavía hay cajas en preventa que muchos están ahí circulando por redes para quien quiera conseguir su su cajita pues ahí está pues creo que ya encontraron la primer secret ufff nos volvió a salir la del la secreta de los gold pride que es lo que les digo estamos consiguiendo aquí todo lo gold pride rayos no se que pensar de eso creo que no no estamos teniendo mucha suerte en estas casas le vamos a hablar la segunda me gusta harves angel doom vamos lo único que necesitamos aquí es mínimo que nos salga algún sinkro de los que necesitamos o las otras Pureli y el Protectal, el nuevo Code Talker que es un nuevo link, bonito dos monstruos de efectos, estos links al parecer no sé de sus efectos pero creo que van a ser genéricos, después veremos qué uso le da a la gente, qué uso le da en los decks Sivers, la otra trampa de manadium que también es buena, no tanto pero ahí está el primer bestial disc parter, la primer ultra, esta ultra si la necesitamos, parte del deck de manadium va a servir muchísimo y más cuando llegue el segundo soporte, una ultra buena hasta eso esperemos que este, esta caja lo compense con las, con las ultras, ahora veamos qué sale acá nada, 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 nada y nuevamente la brujita este fin de semana vamos a estrenar no play mad en el canal, vamos a estar ahí jugando con él decks, no sé si decks vaya a ver nuevos, esperemos que sí, nos salieron cartas de los mikanko que también estoy viendo que se están usando, wish dragon, este no lo ubico, es un super, a ver si también nos sale el apple dragon que es un dragon que vamos a necesitar para sorzol como soporte, un dragon muy bueno que lo estuve probando en el deck y hace buena sinergia, a ver si nos sale otro purelli y vamos por otra super, tribregay roar, rugido de los tribrigadas, no sabía que también venía soporte de ellos creo que es general, no, tribregay el efecto, vamos a ver ahora qué, se viene la night cacher creo que este es, no, no los ubico de los es force, dicen que nacieron muertos, no sé qué tan cierto sea, yo no jugaba cuando salieron ellos, pero escuché ese comentario de ese arquetipo se viene guanabe, esta viejita está bien curiosa, guanabí no la ubico tampoco, pero es insecto para los que armen su deck trooper creo que les puede servir vamos a ver ahora qué más, la manadion y nos salió un reinhard, muy buena, ya no me falta uno para completar lo que es parte del deck, que es ultra, entonces ya tenemos al segundo aún nos falta una secreta esperemos nos salga una buena, el chaos angel, que es uno de los más caros de la expansión o que nos salga la fusión, este ya nos había salido en el sneak peek, una trampa super que, ni idea, ni idea manadion mic, una super, ya tenemos una, ya van dos, recuerden que van tres, así que otra carta que necesitamos, al parecer ahorita que nos salió este, esta secreta, a pesar de que no es de la del arquetipo de manadion, está sirviendo para que nos haga todo lo super y ultra de manadion así que me doy por bien servido hasta eso ahí se viene la otra secreta y nos salió la secreta que es un espíritu, soporte que viene para spirits este monstruo es muy bueno, al parecer le va a dar mejor juego junto con sakitama a los espíritus vamos a ver, un compañero, bueno uno del canal si tiene el deck de spirits, lo va a complementar y vamos a ver que tal funciona, lo vamos a abatir ahí con alguno de los decks fun para ver que tal, esta carta es muy, muy, muy tiene un efecto muy raro pero son de las primeras cartas que yo veo que recuperan vanis face down, ya tenemos nuestras cuatro secretas, no nos fue tan bien en las secretas realmente, siento que no, no valió la pena pero todavía tenemos, todavía podemos tirarle al starlight aquí es cuando merecemos una queen, queen estaba escuchando que la kim, esta no, no está saliendo una vez, hay que sacarlo, recuerden que es cartas normales y pues se viene, se viene vuelo de espíritus amigos, para que estén atentos al canal otro bici al al uber los que sí vi que son usuales es el sincro y la queen, la kim se viene otra, una sj, no sabía que aquí venía sj que fue un arquetipo también muy olvidado, no se ha visto su fuerza todavía pero pues sigue saliendo soporte, a ver si lo vemos posteriormente vamos ya por las últimas botis, botis que también han salido mucho este unas cartas de manadium no son necesarias péndulo otra es la brujita pues ya vamos a darle nitro, ya seron las secretas que tenían que salir vamos a tener que aquí trabajar con con lo que es goldprye toda esta trampa que no la ya no existe y nos quedan los últimos cinco sobres amiguitos cinco sobres que pueden hacer historia o pueden dejar en un video muy normal la esforce volvió a salir cuantas ultras llevamos llevamos tres hace falta una solo nos hace falta una ultra llevamos quien nos sale otro es el gatito que super vamos a ver vamos a ver ahora que mas telar nike la ultima ultra que nos sale creo que este si va a ser muy usado tiene buen diseño y también no se como estan funcionando actualmente esperemos sea un buen soporte para los telar nike que es otro de los arquetipos nos quedan los últimos dos sobres al parecer no no salió la starlight y nos volvió a salir la oveja pues ya salieron las cuatro ultras y las dos secretas así que ya no nos puede salir otra cosa así que nos va a tocar conseguir lo que falta del deck igual esperaremos a que pues sea mas barato y salio nuevamente el otro super heavy samurai por ahi bueno amigos pues eso seria lo que nos salio de las cajas no fue muy buena creo que lo mejor fue en las ultras en las ultras si estuvo un poco discutido el gold pride de todos los arquetipos y en la super pues pija pija espero que les haya gustado el video nos vemos en uno proximo vamos a estar subiendo duelos en el canal mañana voy a hacer directo voy a hacer directo voy a hacer directo jugando eh yugioh master duel para que se vengan un ratillo nos esta rankeando vamos a ver si podemos armar el deck de cual deck el de scar cloud que es un deck muy bueno y que ya se encuentra en master duel no esta completo todavía pero ya da pelea y de todos modos pues mañana nos vemos para que puedan este podamos platicar de lo que sea ya sea del canal de esta expansión y sobre todo lo que se viene más adelante también para para los duelos pues muchas gracias a todos que tengan buena noche amiguitos hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver